Y ayer el teléfono rojo sonó tanto en la Casa Blanca como en el Kremlin y hablaron, se comunicaron el presidente Obama y Putin, mantuvieron un diálogo telefónico. Claro, Estados Unidos está muy preocupado porque Rusia avance sobre Crimea, lo adjunte como territorio propio, sobre todo después de una votación contundente en el referéndum que se conoció durante la jornada de ayer, donde los crimeos dieron ayer una rotunda afirmación, rotundo sí a la reunificación con Rusia, según los sondidos abocados de urna, que se dieron a conocer, ya desde muy temprano se hablaba de una cifra importantísima, finalmente se conoció la cifra definitiva de un 95% a favor de la reunificación de Crimea con el territorio ruso, es decir, los crimeos quieren formar parte de la Federación Rusa, algo que Ucrania dice que no, la Unión Europea dice que el referéndum es ilegal, una situación similar a la postura que tiene Barack Obama con sanciones económicas, con la amenaza de sacar a la Federación Rusa del G8, toda una situación que por el momento tiene amenazas de sanciones económicas, sanciones diplomáticas, pero que en el fondo tiene el temor hacia una escalada armamentística y de violencia en la zona.